En Kibera, uno de los barrios más pobres de Nairobi, Kenia, un grupo de 26 mujeres ha logrado emplearse en la fabricación de tarjetas. Pacientes manos africanas transforman papeles de desecho en hermosas tarjetas de la marca Kipepeo Designs, que se venden en los mercados internacionales. Todos los días las mujeres lavan el papel, lo moldean y decoran para hacer tarjetas para toda ocasión. De esta manera las mujeres ayudan a mantener a sus familias, al tiempo que contribuyen a velar por el medio ambiente. Me uní a este grupo en 2008. Este proyecto me permite tener una fuente constante de ingresos y comprar comida y ropa y poder pagar las cuotas escolares. Kipepeo Designs es una empresa sin fines de lucro. El dinero recaudado de la venta de las tarjetas sirve de salarios a las trabajadoras y las ganancias se reinvierten. Este proyecto ha hecho que las mujeres sean independientes en su vida diaria. Ha hecho que muchas mujeres eviten encontrarse con deudas. Los ingresos obtenidos aquí son suficientes para su mantenimiento. Mediante la obtención de un salario regular, las mujeres pueden proporcionar un mejor nivel de vida para ellas y sus familias, en comida, alojamiento, educación para los niños e incluso ahorrar un poco. Los productos Kipepeo ofrecen a sus clientes mucho más que un simple saludo. Los compradores saben que al comprar estas tarjetas, contribuyen a cambiar vidas en un rincón de África. Con información de la oficina de Nairobi, Kenia, Noticias Xinhua.